Bienvenidos chicos a otro vídeo de YoSoy, bienvenidos al mes YoSoy, sabéis que este es el canal de referencia de YoSoy Tenemos más de 30 vídeos de YoSoy subidos al canal y hemos disfrutado en todos Y bueno, básicamente chicos, hoy traemos otro pareja, otro dúo, que creo que va a romperlo Antes, no sé si lo habréis visto ya, si lo estoy subiendo antes, no sé cómo va todo esto ya Yo tengo tantos vídeos grabados que ya no sé ni cómo irlos publicando Por mí publicaría 15 en un día, pero no puedo, porque no se los vería ni mi abuela Y básicamente, hoy os traigo a José José y a Juan Gabriel Juan Gabriel ya lo he escuchado, ya tengo la reacción grabada, la subiré, si no lo habéis visto, tranquilos Se va a subir estos días segurísimo Y bueno, hoy os traigo este maravilloso dúo de José José y Juan Gabriel Ya veréis lo que pienso de Juan Gabriel, bueno, lo veréis ahí en este vídeo Porque ya os digo que me pareció que lo clavaba José José no lo he escuchado, si queréis también a José José, pues la traeremos Y nada, pues simplemente lo único que tenéis que hacer es darle un buen like Suscribiros al canal sobre todo para no perderos ninguno de los vídeos que vamos a traer este mes Y más adelante, no os preocupéis, vamos a seguir subiendo Yo Soy porque es un programa que me encanta Y tenemos un montón y un montón de cracks imitando a grandes artistas Dicho esto, vamos a empezar, pero antes recordad, suscríbete y sobre todo sígueme en mi Instagram Que lo tienes aquí en pantalla Dicho esto, empezamos Yo Soy, José José y Juan Gabriel Vamos a ver la actuación de estos dos pedazos de cracks Yo Soy, José José Que bueno Ey, ¿y Juan Gabriel? A ver si lo clapa, José José Ya lo he pasado, pasado ¡Oh! ¡Ojo! 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 Lo clava, ¿eh? Lo clava mucho, lo digo en serio, ¿eh? Ahí está, Juan Gabriel Y lo clava también Juan Gabriel lo clava ¡Guau! ¡Qué pedazo de voces, tío! ¡Qué pedazo de voces, tío! ¡Y qué bonita la canción, eh! ¡Guau! Mil gracias Por tanto Y tanto amor ¡Yo estoy enamorado Pero muy enamorado Que me dices tú ¡Qué bozarrones, tío! ¡Qué bozarrones, tío! ¡Ya no me olvidaré ¡Oh! Ese combo ahí ¡Cuando el pasado Ya le dije adiós ¡Guau, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Guau! Es que fue a aplaudir Juan Gabriel Juan Gabriel Por esta hermosa canción Que te regalaste Ah, homenaje a Juan Gabriel Es verdad Aguanta, aguanta, Juan Gabriel Es que ya no me olvidé Maricarmen Hemos visto que está a punto de llorar, ¿eh? Maricarmen Maricarmen Ojo, yo estoy enamorado Pero muy, pero muy enamorado ¡Mírame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué feliz estoy! Ojo, Maricarmen Que se le puede escapar Una lagrimilla Ya está Hasta aquí Fin Tremendo ¡Qué bofarrones, tío! ¡Qué combinación de voces! Ya está Tremendo 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 Ojo, y ahora está Ricardo, ¿eh? En todo el Perú Desde el norte Hasta el sur Desde Ferreñafe Hasta Tacna En todo el Perú Tenemos unos ejemplos De grandes, grandes artistas Muchas gracias, caballero Por existir, de verdad Son unos capos Un aplauso para ellos, por favor Brutal Y sin duda Pues sí Hay que darles un pedazo de aplauso Porque tremenda Canción han cantado Tremendas voces Las que han combinado Y han hecho sentir hasta Hasta el jurado Brutal Y bueno Como veis Era un homenaje a Juan Gabriel Porque justo en esta época Él, pues Falleció Una lástima Que el mundo haya perdido Esta grandísima voz También de Juan Gabriel Y nada más Lo único que puedo decir es Like Suscríbete Comparte el vídeo con tus amigos Y tremendas voces Es que os lo digo Me he quedado impactado Me he quedado impactado con las voces Lo pasado pasado Tremenda canción José José Espectacular imitación Juan Gabriel Espectacular imitación Nada más Espero que os haya gustado un montón Darle like Suscribiros Compartir el vídeo Con vuestros amigos Y ya os digo Suscribiros para no perderos Ninguno de los vídeos Que estamos subiendo De Yo Soy Recordad que somos El canal referencia De Yo Soy Y nada más Por aquí te dejaré Un montón Una lista De un montón De Yo Sois Por si quieres Echarle un ojito Y nada más De verdad Muchísimas gracias Por estar un día más aquí Like Suscríbete Comparte el vídeo Y nos vemos Y seguidme por mi Instagram Que lo tenéis aquí Adiós Gracias